Hola, familia Bravísimo, estamos acá desde la localidad de Barrios Unidos, hemos llegado hasta el Teatro Nacional La Castellana. Jair, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? Ni idea. No voy a preparar nada y voy a llegar allá sin saber nada. Llego yo allá y me dice el tipo, me dice Hernando, venga, ¿cómo se llama lo que va a presentar? Y yo, no, ni idea. ¡Oh, qué buen nombre! Un auténtico placer para mí presentarles al ícono, a la leyenda, al fundador del idealismo, con ustedes, Julián Arango. ¡Muy bien! ¡El Bravísimo para Julián Arango! Muy buena, bien o no. ¿Qué más? ¿Qué se dice? Oiga, bien, y ahora lo veo como más recargado. ¿Y esto qué? Esto es lo nuevo de Ni Idea. Yo no tenía ni idea de hacerlo y es para mostrar que lo que uno... Ah, no, no. Y el truco es dejarla ahí. Todos los bloques, Martín, tú y yo, hoy, 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 hoy... Estamos terminando temporada, ¿no? Sí, afortunadamente la cosa ha ido muy bien. Pasé del Teatro de la 71, ahora estoy aquí en La Castellana, los invito hoy, sábado, para que vayan a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. No se lo pierdan el Teatro La Castellana, Ni Idea. Yo les quiero contar que Ni Idea ha tenido tanto éxito, Julián, que hasta en La Guajira hemos tenido reportes de personas que quieren tener este show allá o no. ¿Tú qué dicen? En La Guajira, compadrito, yo le digo una cosa, compadre, que La Guajira tiene muy buen sentido, el humor. ¡Gracelito, Susano! ¡Dedícate al vallenato, compadre! ¡Es la tuya, es la tuya! Deja de cantar esa vaina del pop. ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¡Salpullido, César! ¿Numeral? Numeral,... ¿Numeral? ¿Lideramos la tendencia atrás? Numeral. Salpullido Cezanne Oiga, y a propósito Del numeral que usted propone Numeral Salpullido Cezanne ¿Qué tal si... Yo sería incapaz de proponer Un hashtag Salpullido Cezanne Vamos a invitar a dos televidentes Para que vengan hoy, sábado Función 8 y 30 de la noche Teatro La Castellana Para que no se pierdan ni idea Listo, entonces con el numeral de Salpullido Cezanne que propone Julián Arango A través de las cuentas Arroba Bravísimo City, arroba Yair Más Música Van a responder esto, fácil La pregunta es la siguiente, tienen que responderla ¿Qué movimiento De principios de siglo Generó Julián Arango Con su obra de teatro Su stand-up comedy Como lo quieran llamar Ni idea como sea, ni idea Me despeiné atrás, acá Y no se les olvide que los fines de semana son Bravísimo ¡No! 0 0 0 0